Hola, mi nombre es Enerolisa Rosa Núñez, soy maestra de matemática de la comunidad de Caribe. Empecé a estudiar en el proyecto Seagal Family en el año 2004, en octavo de primaria. Estudiar aquí fue algo muy importante para mi vida, pues la transformó por completo. Aquí conocí personas muy importantes que con su labor y el amor que entregan a los estudiantes me inspiraron para cuando saliera de esta institución ir a la universidad a estudiar educación con la finalidad de devolver a mi comunidad parte de lo que había aprendido en este proyecto y poder transmitir este mismo amor que compartían conmigo.